estoy de regreso a ver si ahorita los puedo saludar de nuevo porque creo que este video se acaba rápido entonces vamos a ver quien está de nuevo conectado hace ratito estaba conectado hasta Betico vamos a ver quien está hola si es que hace ratito ya no alcancé a decir lo que quería decir entonces ahorita me estoy conectando de nuevo vamos a tomar foto ok saludos Luis no crean que por culpa de él yo los voy a dejar nada de eso saludos para Gloria Camacho saludos oigan hace ratito les comentaba que yo había hecho unas publicaciones la hice tanto en Instagram como en Facebook especialmente para la gente en Guadalajara en Guadalajara Jalisco si nos pueden ayudar dice Hugo te mandé mensaje personal ok Hugo la verdad la verdad casi no los checo pero trataré de leerlo eh Hugo gracias les dije que hice una publicación porque necesitan de nuestra ayuda la hija de una amiga mía nació prematura entonces necesitan sangre donadores de sangre porque la niña tiene bajas sus plaquetas entonces este es un un llamado para la gente en Guadalajara por favor como les decía no todos desgraciadamente no todos somos candidatos para poder donar sangre entonces quien pueda y quien quien pueda ayudarnos de corazón se lo vamos a agradecer ahí están los datos está la publicación en Instagram está la publicación también aquí en la página de Facebook y se los agradezco ahorita nos van a tomar unas fotos así es que en un ratito más hago de nuevo transmisión en vivo ok la dejamos aquí si bueno la vamos a dejar saluden a Mirra saludos ok me dices donde ok este ahí y aquí hacer una fotito ok y el videíto es vamos a dar un dato curioso de Luis Coronel y decir que va a estar en el verdadero fan ¿cuándo viene? el 19 jueves 19 de abril jueves 19 de abril este y se me está yendo el año como agua ya estamos en abril ya este como muchos de los jóvenes artistas cantantes empezaron desde muy pequeñitos Luis Coronel empezó a los 6 años descubrió que le gustaba cantar a los 6 años cuando entró cuando se unió al coro de su iglesia perfecto dato curioso dato curioso y este este próximo 19 de abril ok en las instalaciones de video rolos te esperamos al verdadero fan solamente 100 personas solamente 100 personas sí para que le tomen la fotito y así video roleros te tengo el dato curioso de Luis Coronel tú sabías que desde los 6 años a él le encanta cantar y sobre todo se dio cuenta cuando entró al coro de la iglesia a los 6 años pequeño vivo no es tan grande ¿verdad? saludos para ustedes video roleros y era con un momento ¡ah! y el perdonero voy a regresar sí perdón sí perdón ya sabía que me iba a equivocar estamos en vivo estamos en vivo ajá Giovanni Cadena ok Giovanni Cadena aunque el mundo se ocupa estamos de regreso totalmente en vivo y se une a tus decides el Giovanni Cadena no se sienta este ok el mundo se ocupa saludos saludos los de la noria voy a quererte tanto y se unen a este enfrentamiento ellos son los de la noria voy a quererte tanto ya te vimos cantando ¿qué? ya te vimos cantando escuchaste escuchaste y viste ¿verdad? ay estoy emocionada por tan buenos comentarios muy bonito creo que sí voy a lanzar aunque sea muy buena muy buena voz claro ya estuvieras Carlita estamos de regreso oigan estoy haciendo transmisión en vivo desde el fanpage CarnaTorro TR Mirra nos está haciendo el favor de tener ahí el teléfono quiero que quiero que se puedan publicar para nosotros espero que no les haya llamadas y nos saluden a través de 3750 0017 en este momento ya tengo la primera llamada para esto ¿no también está quien habla? ¿cómo está compadre? compadre ¿alfredo cómo le va? ¿qué sé? me da mucho gusto saludarte compadre muy bien pero tal vez usted también compadre yo no sé yo no sé ¿qué te gustaría cantar? por los de la noria compadre muchas gracias un abrazo a todos nuestros países en la unión americana este primer voto para los de la noria voy a creerte tanto lo que nos está presentando la hola 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 ¿quién habla? hola hermosa y en esta ocasión ¿qué te gustaría cantar? desde la noria dos palos de la noria muchas gracias por comunicarte con nosotros este apuntamiento super estelar a tres votos hola 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 ¿quién habla? Daniela Daniela ¿de dónde nos llamas? de mi chica ¿y qué vamos a cantar? gracias tres palos de la noria discutamos voy a creerte tanto hola hola ya checaron ¿verdad? la transmisión saludos muchas gracias ahora sí vamos a vamos a hacer el intento de grabar el video misra espero que sí me salga sí lo dijiste súper bien nada más que liga liga 19 ¿verdad? de la liga fan 19 de abril ¿verdad? es el próximo no el próximo es este jueves es jueves 19 o 19 de abril o 19 de abril ok a ver déjame un cuadro bonito liga roger es que tengo el dato curioso ¿tú sabías que Luis Coronel canta desde muy pequeño? desde los 6 años él él dijo me gusta cantar ya me equivoqué y estamos en vivo acá para que vean que no es fácil ¿creen que cajita la vamos a parar y hablar? no y a veces me equivoco demasiado jajaja pero nada sí vídeo roleros te tengo el dato curioso ¿tú sabías que a Luis Coronel le gusta cantar desde muy muy pequeño? desde los 6 años él decidió que iba a cantar porque faltaba entrar al coro de la iglesia y dijo lo mío lo mío es cantar y yo te quiero invitar para el próximo 19 de abril el verdadero fanático solo 100 fanáticos podrán tomarse la foto con Luis Coronel así que te invitamos a ver en la ciudad de Guadalajara de Jalisco el verdadero fanáticos ¡Woooh! ¡Ay! dice la tercera es la vencida sí hermosa me salió me salió gracias gracias que están al pendiente bueno y pues espero que estén al pendiente espero que puedan llamarnos y para que voten por su artista favorito gracias de verdad gracias Yesenia gracias Gerardo gracias por estar al pendiente gracias desde Angostura Angostura Sinaloa saludos para ustedes les mando un beso y bueno pues aquí seguimos totalmente en vivo a través de video rola para que usted nos pueda llamar saludos a la gente en Acuña Coahuila saludos saludos soñadora hermosa Oscar saludos ya se ya se conectó de nuevo mi hijo porque ahorita mi hijo me está checando ¿verdad? saludos desde Jalisco Nayarit saludos Yair San Marcos Guerrero León Guanajuato muchas gracias saludos a todos ustedes que estuvieron al pendiente gracias dice luego no entra en mi llamada yo sé que es difícil pero les agradezco de verdad que estén al pendiente que se comuniquen con nosotros y